El MOLEC es el módulo de lectura del INEGI, con el propósito de generar información estadística sobre el comportamiento lector de la población mexicana, con la finalidad de proporcionar datos útiles sobre las características de la lectura y proporcionar elementos para fomentar el hábito de la lectura. Este año las cifras arrojaron que el promedio de libros que leyó la población adulta lectora en los últimos 12 meses fue de 3.7 ejemplares, número que no se alcanzaba desde 2017. La población con un grado de educación superior realiza 50 minutos continuos de lectura, mientras quienes no cuentan con educación básica terminada registran 35 minutos por sesión. El motivo principal para leer libros es por entretenimiento, al igual que por el trabajo o estudio y por cultura general. Además, se encontró que los dos motivos principales para no leer son la falta de tiempo, falta de interés, motivación o gusto por la lectura.